¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Fierce y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a preparar unos hot cakes súper deliciosos y súper especiales porque les vamos a agregar una mezcla para que sepan a rol de canela. De verdad que wow, lo deliciosos que quedan y además súper fáciles. Y si no quieres prepararlos con la mezcla de canela, puedes seguir esta misma receta para preparar solo los hot cakes porque de verdad que quedan súper suavecitos y es la mejor receta. Pero 100% recomiendo con la mezcla de canela porque está uff. Y como ya casi es el día de las madres, creo que estos hot cakes serían perfectos para un desayuno para mamá, preparándolos con mucho amor. Así que comencemos ya. Los ingredientes para los hot cakes son 1 y 1 cuarto de tazas de harina de trigo 1 y media cucharadas de polvo para hornear 1 pizca de sal 1 taza de leche 1 huevo 2 cucharadas de mantequilla derretida 1 cucharada de azúcar normal 1 cucharadita de extracto de vainilla y 1 cucharada de crema ácida Y para la mezcla de canela necesitaremos 45 gramos de mantequilla derretida que es igual a media barrita de las pequeñas 1 cucharada de canela en polvo y 1 tercio de taza de azúcar Y por cierto, todos los ingredientes también los puedes encontrar en la cajita de descripción. Comenzaremos preparando la mezcla de canela Así que primero vamos a mezclar el azúcar y la canela para que nos queden bien integradas Y ahora vamos a agregar eso, los 45 gramos de mantequilla derretida y mezclamos muy muy bien Y nos va a quedar esta mezcla deliciosa que podemos pasar a una manga pastelera o una bolsa y la reservamos para más adelante Y ahora vamos con la masa de los hot cakes Primero en un bolo vamos a cernir todos los ingredientes secos que son la harina, el polvo para hornear y la sal Los pasamos todos por un colador para eliminar cualquier grumo que tenga por ahí Y le damos una mezclada a todo esto para integrarlo muy bien Y lo reservamos Porque ahora vamos a mezclar los ingredientes líquidos comenzando con la leche y el huevo Le vamos a dar una mezclada para asegurarnos de que queden bien integrados Y ahora sí agregamos el resto de los ingredientes que son la vainilla la mantequilla derretida el azúcar y la crema Y mezclamos todo muy muy bien Y por cierto, la crema es el ingrediente secreto que le dará una suavidad y textura increíble a nuestros hot cakes Y ahora ya con esta mezcla lista podemos ir por los ingredientes secos y agregamos nuestros ingredientes líquidos Y ahora también un paso crucial para que nos queden unos hot cakes perfectos es mezclar solo lo suficiente para que se integre todo muy bien Pero es muy importante no sobre batir la mezcla porque queremos unos hot cakes ligeros y suavecitos Y mira, así es como nos debe quedar esta mezcla súper sedosa y con el espesor perfecto Así que ahora ya podemos ir a preparar los hot cakes En una sartén caliente que tenemos por aquí a fuego bajo vamos a agregar un poco de mantequilla y le agregamos un poco a nuestra mezcla de hot cakes aproximadamente un tercio de taza o la cantidad que tú quieras y lo dejamos cocinar un poco Cuando veamos que empiezan a salirle burbujas al hot cake por arriba vamos a ir por nuestra mezcla de canela que teníamos reservada en la manga y le vamos a cortar un poco a la punta para agregar de esta manera a nuestra mezcla dibujando una espiral en nuestro hot cake como si fuera un roll de canela y ahora tal cual como un hot cake normal lo vamos a voltear para que se siga cocinando del otro lado a fuego bajo y cuando está listo lo retiramos del fuego y mira que rico se ve con esa espiral de canela delicioso y para seguir con la preparación de los hot cakes vamos a limpiar el sartén del azúcar que haya quedado volvemos a pasar un poco de mantequilla y así nos seguimos preparando todos los hot cakes agregando la mezcla de canela ya que nuestro hot cake tenga un poco de burbujas y está un poco firme porque si no nos puede escudrir toda con esta mezcla salen aproximadamente unos 8 hot cakes de muy buen tamaño perfectos para el desayuno y listo, esa es la receta del día de hoy mira que deliciosos quedan esos hot cakes con ese toque extra de canela creo que prepararlos este día para mamá sería una gran idea porque son unos hot cakes super super ricos y con un toque diferente que seguro la van a sorprender se convertirán en el regalo perfecto y a todos les van a encantar porque mira lo suavecitos que quedan como ya viste uno de los secretos es agregarle esa cucharada de crema y también lo sobre batir la mezcla así nos van a quedar esos hot cakes super esponjositos y con el toque de canela que a mi me encanta uff, de verdad que se convierten en el desayuno perfecto espero que te haya gustado mucho esta receta de verdad que wow lo deliciosos que quedan esos hot cakes de verdad, de verdad tienes que prepararlos quedan super suavecitos y super esponjosos y con la mezcla de canela uff, es el desayuno perfecto muy gracias por haber visto este video no olvides suscribirte y activar la campanita que está por ahí abajo para que no te pierdas ninguno de los videos quiero desearte un buen día y también un feliz día de las madres porque ya mañana es pasenla muy bonita cuídense mucho y recuerden que yo soy Perci y nos vemos la próxima semana bye bye